¿Cómo saber cuando estás? ¿Cómo saber cuando estás aquí? Si cuando abro los ojos veo Veo que no permanecerás en el mismo lugar Estás en mi mente como algo tan frío que Ni siquiera me congelará Estamos muy dentro de mí Tiérrate otra vez Y desbójame Me observa cómo brillará ¿Cómo saber cuando estás? ¡Suscríbete al canal! Explícalo todo de una forma Que pueda entender Para así llegar del otro extremo Y desaparecer Y entiérrame otra vez Y desbójame Me observa cómo brillará Acá para no estar ¡Suscríbete al canal! 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 En la calma encontrarás el camino ideal En la calma llevarás el corazón que va a cambiar Quedaste al fino con el cuerpo en mi destino Atropellaste en mis sentidos, me clavaste en el olvido Y si supieras que correr, los avanzar no tendrías que cruzar En el otro extremo de la pared encontrarás el camino ideal En el otro extremo de la pared encontrarás el camino ideal En el otro extremo de la pared encontrarás el camino ideal En el otro extremo de la pared encontrarás el camino ideal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese miedo me pasó y cayó de nuevo aquí. Estoy escapando antes que puedas detener. Ese miedo me pasó y cayó en una espera sin igual. Te mando me a dejaré sintiendo que no voy a perder. La razón de estar así desaparece. No sé. 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 Ser más de lo que eres, me sumergiré y me caeré solo al nacer Y te llevaré del otro lado a desaparecer Me sumergiré y me caeré solo al nacer Y te llevaré del otro lado a desaparecer Voy a volar en esa nube 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 Y Innovation Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.